...que dicen a los gobiernos que no se han publicado. El petróleo es nuestro, el petróleo es nuestro estado. No caigan en la mentira, realmente les alcanza señores, adelante. ...12.500 millones de personas que no se han publicado. ...1.000 millones de dólares. ¿Ande? No sé si es la primera vez que no... ...pero ellos ya se han publicado... ...como más adelante no se volvísen. El petróleo es nuestro, el petróleo es nuestro. ¡Gracias!